...al apoderado del municipio a que se haga querellante en cada una de las causas. La verdad que del estudio que nosotros tenemos, la justicia ha avanzado. Sí hay, por supuesto, de parte de cada una de las personas que se encuestra investigada, artilugios legales para evadir o evitar, digamos, enfrentar cuáles son los cargos que se lo acusan. Uno cuando ve el escenario y por lo que ha visto en la provincia, es muy parecido al caso Lobos, digo, porque hay una situación de relación matrimonial. Usted dice Orozco y Ortiz, ¿son responsables de corrupción? Yo digo que es muy parecido respecto del mal desempeño de las funciones públicas, que devienen en irregularidades y eso deviene en, digamos, en actos de corrupción, que deberán, hoy día creo que más allá de que todas las personas inocentes, hasta que se muestre lo contrario, hoy día hay una condena que tiene que ver pública, que me parece que hay una responsabilidad, que fueron funcionarios públicos, una persona es legisladora, tienen la responsabilidad de encauzar eso y demostrarle a la sociedad que los funcionarios públicos no somos todos iguales, digamos. Entonces, en ese sentido me parece que si no lo hacen es porque realmente están colaborando para que cada vez en este país no se pueda saldar la deuda contra la corrupción. Gracias.